Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Que no está obligado a facturar electrónicamente, eso es porque de pronto es persona natural, sí, del régimen ordinario, no se ha pasado al simple y funciona como no responsable. Digo, ellos no están obligados a facturar artículo 6 y 16 de rayado del estatuto tributario. Pero dice que sí declara renta y sí tiene empleados. Entonces ahí sí, porque resulta que sí tiene empleados y sí se va a tomar ese gasto en su declaración de renta al final del año. Entonces, miran los artículos 4 y 6 de la resolución 013 de febrero 11 del 2021 y la nómina electrónica es para todo el que sea contribuyente al impuesto de renta, ok, sin importar si es persona natural o jurídica y sin importar si es o no facturador electrónico. Pero en el artículo 6 le pusieron un plazo más amplio al que no es facturador electrónico y que va a necesitar reportarle a la idea los soportes de la nómina para poderse los tomar como docibles. Aquí tengo el artículo 6, vamos a mirar el artículo 6 de la resolución 013 de febrero del 2021. Aquí está la resolución. Entonces noten que en el artículo 6 les pusieron un plazo mayor. Ellos no arrancan ahorita en este año 2021, sino que si alguien no es facturador electrónico y tiene gastos de nómina, se lo va a tomar como docible. Entonces este es el artículo 6, aquí está el artículo 6 del calendario, calendario. Y en el numeral 3, calendario, numeral 3, dice calendario e implementación para sujetos no obligados a subir factura electrónica. No está obligado a subir factura electrónica, pero sí tiene nómina, sí es declarante de renta y sí se va a tomar como docibles al final del año esos gastos. Entonces ellos hacen la habilitación hasta el 31 de marzo del 2022 y empiezan con la tarea el 31 de mayo del 2022. Si no hace esta tarea, entonces esos gastos de nómina no se los va a poder tomar como docibles.